Doña Ruth Ramos, o Ruti como le dicen sus vecinos, es una adulta mayor de 72 años que ahora afronta la dura enfermedad del cáncer. Ella ha perdido la visión de un ojo, por lo que pide la ciudadanía y autoridades la ayuden para iniciar su tratamiento. Primero me quedé ciega. Me hicieron una operación, me quedé ciega, ¿no, Telia? Sí, de una vistita. De una vista. Y ahí me comenzó un malestar, un malestar, un malestar, comenzó a sancrar y ahora estoy con cáncer, con mi pásica vaginal. Esta humilde ciudadana recibe el apoyo de sus vecinos, quienes le brindan un plato de comida. Manifestó que vive con su nieto, quien trabaja para poder solventar sus costosos medicamentos. ¿Con quién vive? ¿Cómo hace para alimentarse? Acá mi hermana me trae, mi vecino, mi hermana me trae, mi hermuelto, mi pecho y todo. Y acá mi vecino, todos nos apoyamos. Entonces sus vecinos están velando por usted en este momento. Le doy gracias a mi vecino. Lo único que me voy a estar pidiendo es mi rehabilitación nomás. Tengo que tener, ¿cuántos son? 25 esos, este... ¿Pañales? No, radioterapia, quimioterapia. ¿Quimioterapia? Son 25 que tengo que tener. Este parte que tengo aquí, ¿cómo se llama este? Este, el paquete es, de cuatro están, 280. Este se llama morfina. Y no hay, no quiere mentir, con la planta quiere mentir en... Y ahí está en el hospital, no hay intención. A mí me dieron en el hospital, pero no hay intención. Y esto es lo que necesito yo para yo levantarme. Doña Ruth nos manifestó que en caso de lluvia, se dirige a la casa de su hermana. Sin embargo, por el precario estado de su vivienda, todo queda mojado. Por lo que al volver, coloca plásticos en su cama para poder descansar. En caso de que llueva, señora Ruth... ¿A dónde se va? De mi hermana. ¿Se va a dónde su hermana? Pero igual cuando regresa a su cama, está mojada. Sí, pues, yo pongo plástico, pero todavía no es igual, pues. ¿Siempre ve la forma, entonces, como...? Sí, 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 señores de la provincia de Ica. Necesito ayuda. Ayuda para mi radioterapia. Me veo que estoy siendo un poquito mal. Y también necesito un poquito más de apoyo, de alimentación. Sí, pesa de alimentos. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo dos hijos. Que vengan a darles la mano, que vengan a darles la mano, hay que ser humano, no pedimos más. Se la quitan a ella, le dan un módulo para que ella pueda descansar. Mira cómo está esto. Esta humilde ciudadana necesita mejorar su calidad de vida, pues el lugar en el que reside no es el adecuado. Ella solo pide un módulo para evitar que la lluvia se siga filtrando en su hogar y reunir dinero para sus quimioterapias. Si usted desea ayudarla, puede comunicarse al número 956-030-459. Preguntar por Lucero.